¡Suscríbete! 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 La gente de Puebla Centro, esta noche Con procesador para los pulquitos La gente de Izúcar de Matamoros, por favor recordarse Un saludo para Noemí, Abraham, la gente del Distrito Federal, esta noche La música de Colombia, saludos para el sonido Metusas, de Tepepa, Xochipico y la familia Arellano, esta noche Para los babies, de Chanel Netla, Urohuewe, de Calidad, esta noche Para todos los inigualables, pequeños angelitos, sonideros, el famoso Skib Javier Morales, el Supercobro, esta noche se quedó Le mandamos el saludo para él, pinche Choluro lo dejó Para los homies 13, Izlahuaca, siempre con sonido Javier Morales, el Solche, los alas sabrosos Por organización Guanaré, el señor del Chabón, Ángel Lugo, del Toquín Y sus más grandes amores, Anayeli, Kevin, Mateo, Iker, Puro Guanaré, esta noche Dos Guararé Ojoquipo, igualmente 92, el soloso aborde a Adán, con los alas sabrosos Y Osua, de Púter, desde Copo Puebla, y los alas sabrosos Epanos D Bueno pues el tema de la niña creo que sí Con este tema que deseamos para ustedes Esta programación musical Queda con ustedes mi compadre David Mejía Esta noche sonido cibernético Buenas noches, buenas noches Bueno pues vamos a dar inicio Que el tiempo apremia Claro que sí, antes que nada queremos agradecer hoy El habernos invitado a trabajar Hoy al amigo Angel Y a toda la gente que elabora aquí en La Racona La Racona Puebla, hoy iniciamos Estamos iniciando, buenas noches Estamos en Frecuencia La Racona Puebla Atención Bueno señores y señores Estamos iniciando la transmisión completamente en vivo Hoy por parte del sonido cibernético La máquina del sabor Hoy queremos dar inicio con la buena música para bailar Queremos saludar hoy en especial a la familia Montes Claro que sí, para inquietos de la TPE Hoy en esta noche Iniciamos la transmisión en vivo Vamos a presentarles un número que tiene bastante ritmo Mucho sabor Y en esta noche queremos transmitir la música sabrosa A través de la frecuencia de La Racona Puebla Hoy en esta noche así iniciamos En el ritmo venga el sabor Hoy en el lugar nos dice la cumbia La cumbia campesina Esta noche Iniciamos con los saludos En el sabor esta noche nos dice Salud para el Davis Martínez que es americanista de corazón Saludos cariño Vamos a bailar Vamos a bailar esta noche La música sabrosa Sonido Cibernético Hoy Vamos a bailar Vamos a bailar esta noche Tienen los saludos Para la familia Calzada García del barrio De los Reyes Saludos en especial El barrio de Guatepec Alto México Esta noche Para la familia Saludos en especial Guatepec 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 Barrio Alto Están pidiendo algo de la música salsa Hoy por el gato salsero presente Saludos buenas noches ¿Cómo se llama? La cumbia campesina La cumbia campesina La cumbia campesina Ano Jollos Ciber Para toda real ABC Saludos desde San Diego, California Vita la Bella Esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia campesina Tenemos un saludo Sabroso Para el invasora 88.7 La cumbia campesina La cumbia campesina Vamos a bailar El ritmo de acordeón Acordeón Para los sonidos guarané Así iniciamos esta noche La cumbia campesina La cumbia campesina La cumbia campesina Se llama Un vía campesina Vamos arrancando labores esta noche Ven mis sabores, mis sabores Salud para David Torres El mármol Saludos para Carlos Y allí Salud para David Torres Esta noche De sabor Un vía campesina De Pensalas, Xochimilco Un vía sabrosa El monzame Lo hizo se va Lo hizo el menito se va Saludos para los chulos Hojas a un Hoy en esta noche Hasta aquí en el más La cumbia Lo dejamos en buenas manos Soy mi compadre Sonido Guararé Estamos trabajando una rola Y una rola Para que nos dé tiempo Hoy en esta noche Continuamos Bueno pues vamos a acabar Ya nos sigamos adelante Vamos a mandar saludos Desde Cuernavaca, Morelos En esta noche Saludos para Producciones Vázquez En esta noche Saludos a Sonido A Nubis La gente de Cuernavaca, Morelos El saludo Para la gran familia mexicana Los de Los IOS Para Sonido Son del barrio De Tehuacán, Puebla En esta noche Para toda la familia De la 92 Poniente De Ignacia, Tenagua Sonido Guararé Para el barrio De la 68 Poniente El Chaleo, El Perusi El Adoc Adán Desde la 92 Poniente El Armando Para toda la gente De la 92 La familia Tenagua Con tantísimo gusto En esta noche Continuamos con ustedes El Señor Fruco Y sus testos El tema nos dice Cuanto tiempo pasó Esta noche Cuanto tiempo pasó Para mi compadre La huella de la noche El es abrazón La salsa Para los caballos Locos El Perris Ya presenta el perrín De la salsa Discomóvil Sol Montuno Mi compadre La gente de Toluquita La Bella La familia Hernández Ciro, Zacateco, Tlaxcala De parte del gato Cuanto tiempo mi amor Alta Saludos esenciales Cuanto tiempo pasó Cuanto tiempo pasó Cuanto tiempo pasó Saludos compadre Conta algo de antaño En breve compadre Sensación Cartagena Ya presente Mi compadre Millo La gente de la ciudad De las estrellas Para el famoso Canchis Su Rosita Roja La familia mexicana Saludos a la La infección Y las chicas Hoy son Saludos para los de Cerdac Puebla Para el Marihua Esta noche Para mi Adiós a la soledad Para el topo De la inculcora Adiós a la soledad Para Alejandro Domínguez Para Antonio y su amor Y la hermosa Y el pequeño Chuchín Familia Meléndez Conofri Arrepentidos Saludos a la luz Uno y dos Tres puntos Tres puntos El Arenal De esta noche Vamos a la gato Flores De la Imazona 88.7 La Cotepa De Benito Juárez Desde Iztapacelsa Ciudad de México Raúl Patricio Saludos a la especial Sueño de Amor Para Guamanatla En La Scala Esta noche Un saludo para Sheila Desde Mérida Esta noche la gente de Mérida Guadarré Saludos esenciales Para Antonio Su amor Joana Saludos esenciales Saludos para Los Puffis De Zacateco Esta noche Guadarré Porque ser solidero Es lo mejor Para La banda solidera Infieles Esta noche Saludos a la familia Martínez De Alicoyucoyita La bella Esta noche André Puedes poner la salsita De Mis Sentimientos Encontrados Bueno que te la buscan patotas Auxin Medina Esta noche Saludos para ti Piano Sabroso Dice Guadarré ¿Cuánto tiempo pasó? El señor Fruco Esta noche Para mi esposa Yaspir Son Peronita Y la gente de Toluquita La bella Mi compadre Somos uno Esta noche De las salsitas de máscaras Para toda banda de la libertad Un saludo para la familia Banda Para la infección André Guadarré 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 No es Capulario Ni Rosario Es el Canchis Representa todo su barrio Cholos La Diez Esta noche Guadarré No sé si me sigas escuchando Pero aburrido no lo ha logrado Regálame un spot Ándale pues Para Toni ¿Cuánto tiempo pasó? En los botones Soy un raconero de corazón Guadarré Buena más Un placer No recuerdo El tiempo que nos dijo Cuánto tiempo pasó Mi compadre David Sonido Cibernético Esa noche Queda con ustedes Bueno damas y señores Ya estamos de vuelta Hoy Es un placer Trabajar hoy Con mi compadre De nueva cuenta Ángel Sonido Guadarré Claro que sí Saludos en especial Para la 92 Poniente Claro que sí Que en cuanto a mí Por allá Estuvimos dejando Un ratito Y queremos saludar A la gente Bonita Que bueno Pues nos está sintonizando Hoy en esta En esta super ocasión Bueno señores y señores Llegó el momento De trabajar Con la música sabrosa Esperamos Que se estén pasando Super chévere Hoy La participación De Sonido Guadarré Hoy Sonido Cibernético Buenas noches Era un día Muy bonito Cerca de la bahía Vamos a continuar Vamos a continuar Con la música Sabrosa La música Que es su historia Y queremos recordarla Hoy En esta super ocasión Buenas noches Soy gente de La Racona Estamos transmitiendo Totalmente En vivo Continuamos Vamos a continuar Vamos a bailar Sombrosos Sonido Cibernético Salud Salud para mi amigo Arnulfo Pérez Juan Lloro Romerito El club Bebitos Con Chile Salud Para el cháchar Santiago Sacaluca Vamos a bailar A veces A veces Me da pena Pensar Que pueda Pensar Usted Como Que va a tener La fe Que va a tener La fe Que es tonto Salud Salud Para el pitufito De parte del gato Y en esta noche Para el cháchar Santiago Que va a tener La fe Que es tonto Sonido Buenos amigos De mesa Vamos a bailar Se llama La cumbia Invia En el sabor Me gustaría Preguntar Quieren los saludos Para los amigos De Querétaro Hoy en esta noche Para mis sobrinos Hermosos El chuchín Se baila el chuchín Esa noche Para la familia Montes Más grande tendré Cuando me acerques Para toda la banda Es una idea De Es volar Hacia mundos De rara En el cielo Que no hay lugar Para el dolor La repetidora La banda De Esta noche Vaya como dice Vamos a ver Vamos a ver Como ya se lo dice Saludos a Estanesa Para los amigos de Ciudanesa La Ciudanesia Para la gran familia Niños malos De ese yo que esta noche Hoy en la racona Sonido Sabroso 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 Javier Sonido Guarare Hasta aquí nada más Hasta aquí nada más Hoy Con un sonido Guarare Mi compadre Ángel Hoy cámaras y micrófonos Sentado estoy Sobre una moneda De 20 centros Condito musical Solicitando Esta noche El tema de más Súmeles cibernético Puro sabor Esta noche El saludo muy necesario Para el amigo Tony En esta noche Desestresándonos De la peregrinación Ándale pues Y en esta gran ocasión Bueno Continuamos con ustedes Hoy En esta noche El Combo Palacio Este tema se lo enviamos Voy a necesitar Para mi compadre Millo La gente de la ciudad De las estrellas Y sonidos de sensación Cartagena Mi compadre El Pegas En esta noche Y del Master Tacos Vamos a donar El tema que nos dice Mírame Tema del recuerdo Esta noche La racona Puebla Presenta Guarare En el amor De la humilde Victoria De esta noche Esta noche Con José Pien 2017 Cibernético Y el Chacharas Ándale Ándale Saludos para César Hasta Quicoteca Guamantla Esta noche Tus ojitos Fueron los que Ahí está mi compadre Mi compadre Tracas Ya sintonizándonos Ándale Saludos Esenciales Para Pepe Sonido El Cerro Esta noche El placer de ser Guarare En esta noche El placer de ser Guarare Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Para su esposa Coni Mi compadre Esta noche Para mi sobrino Chuchi Saludos Quien dijo que no voy a llegar El papá ya está presente El papá ya está presente Tepe de jefe El famoso Chicharito Usa El famoso El Lipo El famoso Choco El famoso Yoni Toda la banda Borrachos Los príncipes de la cumbia Cuando me miras Es toda la luna Ándale Compadre Esa situación Cartagena Y esos Tus ojitos Se llama Mírame Compadre Para Laurita Bravo Arnulfo Saludos a la banda Desde la ciudad De las estrellas En Ancino Tlaxcala Locos Forever Miguel Martínez Mi compadre Guarare Esa situación Para DJ Racken Sonido Latin brother Para el Cholulo Extraña Al Cobra Saludos desde Querétaro Con Chico César Y Pernita Atleta Julio Vázquez Guarare 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 Sonido cibernético, mi compadre David Queda con ustedes esta noche Adelante pues Bueno, 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 ok Bueno, pues ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta hoy en esta super ocasión Vámonos rapidito porque así es la dinámica Para que nos alcance el tiempo Hoy en esta noche vamos a un pequeño juego musical Y continuamos con la música para bailar Salud para Ana, Jennifer, los duqueros, hostla En silencio siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Necesito tanto de tu amor Bueno, señoras y señores Vamos a continuar hoy con la música Vámonos rapidito, rapidito Hoy queremos saludar también para Lomitas, hasta Uisco, amor, amor Claro que sí Hoy en esta noche continuamos Con la música para bailar Para la gente raconera hoy en esta noche Vamos a invitarnos a bailar Estamos transmitiendo totalmente vivos Saludos para el pequeño Jan Carlos, hasta Huamantla Los amigos de Huamantla Vamos a bailar esta noche Tres bonitas hasta Uisco, amor Amor, amor, amor Saludos para los chavos del crucero Misquigualas y Hidalgo Esta noche vamos a bailar Cumbia con sabor La original cumbia de Colombia Se llama la cumbia buena Saludos para mis hijos De Tenancigo Vamos a bailar sabroso Saludos para Liz De la amo Oye, he hecho la cumbia de la ruana Otra vez Vamos a bailar Para el morrito Están contando el pelo Vamos a bailar Vamos a bailar Gente bonito hoy en esta noche Viene el sabor Bailamos la cumbia Sabroso Ahora la chata El morrito El amado de parte del sonido La chumba Sonido en la chumba Vamos a bailar Ritmo sobre Ritmo sobre Esta noche en la racona Para Hugo García Jórez De Tolac La escala De parte de su hermano Oliver A Tiene el sabor Ritmo de acordeones Saludos para esta Pablito Esta noche No se escucha Para todos los raconeros Son De Colaza Saludos para toda la fuerza letal Un saludo para el sonido Saludos para Roberto Carlos Ortega Hernández Y Julio Ortega Todas las manos del Calvario Esta noche Ritmo de acordeones La cumbia de Colombia Ahora mis alombritos se va Esta noche desde el corazón de Puebla Bueno, hasta aquí nada más Y vamos con una salsa y una cumbia Que mi compadre Y trabajó algo de la música Nosotros nos complacimos con la música cumbia Continuamos hoy con mi compadito De sonido Guarani Continuamos Cierta Bueno, pues seguimos con ustedes Hoy En la Arracona Puebla Creo que sí Nos encalana Mi compadre David Mejía Sonido Cibernético Después de mucho Mucho tiempo De no verlo De no trabajar Bueno, pues seguimos con ustedes En esta noche nos acompaña Vamos a poner un saludo Esta noche con el grande ¿Con quién? Para Tony Guapio En esta noche Por lo que sí El saludo muy esencial Vamos a continuar con ustedes En esta noche Mi Montuno Que le traigo El pago Vamos a poner este tema Muy esencial Para el perrín de la salsa Mi compadre Discomóvil Son Montuno Esta noche La gente de Don Luquita La Bella El tema que nos dice La descarga La descarga con timba Esta noche Soy raconero de corazón Guarare ¿Quién es sabroso? De Montuno Que le traigo El pago Guarare Es por tres nueve Algún y nadie lo mueve ¿Quién es sabroso? Dice Oye la perrín Oye la perrín Guarare Saludos desde San Pedro Jalpa ¿Quién es sabroso? ¿Quién es sabroso? Dice Que venga Lismo de la descarga Con timba Saludos para Mayra Es parte de Edgar Mucho amor Virgen de Guadalupe Porque estás en las alturas Cuida a todos los internacionales Dux De Adra Morros Perea Carlos Chucho Alano Carlos Lucio Suso Y la pequeña Jennifer De la Magdalena Atlantelulco La Sanita la Bella Oye Guarare Un saludo para el sonido A mi G 3D 3D Quecholá La gente de Quecholá Y él es sabroso Dice Saludos a los campaneros Saludos para Costa Rica Veracruz Saludos para Mico el Gordo Vredo Aparte de Yomani Esta noche Para el selector El corcel Flanco Sonido Azteca Y la casa del sonidero Atlantelulco México Esta noche Saludos a los campaneros Saludos a los campaneros Para el Pedrito Saludos para mi abuelita Mi Mica Que nos está escuchando Esta noche No sé si para Gabri Música Que nos está escuchando La jefa rico del amor El cabrón Y el turban Y el turban Toroso Que venga la rinda Que venga Que venga la rinda Para toda la banda de San Juan De Aragón Para el Memo El Adonino El Fino Esta noche Para la familia Calves Del Pachal En el cuerpo Saludos para el barrio De La Guauté Saludos para La Nevada Saludos para Charifas Gente de Durango Hoy y siempre Locos Forever Para la banda Las estrellas En el 5 Tlaxcala Hoy es amor Saludos para Mayra 100% amor Que venga la viola Sí, sí Que venga Para todos Que venga la viola Sí, sí Que venga la rinda Sí, sí Que venga Guadalí Que venga la rinda Vengo de la descarga Sabrosa Saludos para toda La organización Guadalí Échale Échale mis patotas Claro Siempre con el mejor Lo dice mi compadre El Toquín Vengo de tambores Sabrosos Guadalí Para toda la gente De La Vigia 83 Para el Supercop Y para su papá Toñito Esta noche Extraña Guadalí Guadalí Están hecho el mundo Esto va de la sensación Catarrea La X Que venga la viola Saludos a la rinda Que venga Y el Tlax Saludos a la sonida Mietana Sí, sí Que venga Expo Metro La gente de la Ciudad de México Los de San Felipe De Jesús Ese Memo Ese Rogelio El Meni El Gerardo Departe de Sonido en la Chomba Guadalí Saludos al pescado Y toda la banda de Sanidad Vegetal Esta noche Un saludo para Uriel Para todos los muñecos de la quinta Mi compadre Puzón Y Pepe Torres Sonido de Moledón La gente de la ciudad Las estrellas Desde Nachillo Tlaxcala Un saludo para El Pinocho De Morelos Saludos para el Pepe Luis Bautista Reco de la descarga sabrosa Con la gente de la ciudad Las estrellas Sonido de Moledón La descarga sabrosa Esta noche Creo que sí Para ustedes Sonido Cibernético Esta noche Adelante pues Mi compadre David Ándale compadre Échale Bueno claro que sí Ya estamos aquí De la cuenta hoy Una rola Y una rola Para que nos alcance el tiempo Claro que sí Vamos a continuar Hoy en este En este bonito programa A lo menos Y estilo Sonido Cibernético De mi compadre Ángel Sonido Guadalí Queremos saludar hoy Esta noche Eliseo Vázquez Claro que sí Hoy nos vamos Hasta la pantalla Saludos para el trueno Para el señor Eliseo Vázquez Para Eliseo Vázquez Claro que sí Hoy No sé si tú Vamos a ponerle sabor Al sabor hoy En esta noche Así que vámonos rápidamente Con la música Y el numerito Que se llama Y se titula Más o menos así Vamos rápido Juego En esta noche Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Vamos en especial Vamos en especial para Lalo Hasta el mirador Ay amor si supieras tú Vámonos Si supieras cómo estoy sufriendo Para el amago Está cortando el pelo Al morrito Y la chata De parte de saludo La choma Ahora es que no lo dejes cruzados Vámonos 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 Hasta Pachuca Hidalgo Y a Chilaca Mi esposa Hoy en esta noche Te quiero en la rueda Te quiero Saludos desde Puebla Capital Esta noche Vámonos Vámonos a abrazo Esta noche Cibernético Oye como dice Para la gente de San Rafael Comal Ese mismo Meni Gerardo Esta noche Saludos para Ángel Sánchez En Pachuca Saludos a Tapachujita Y los roces de la Mercedes Saludos a San Rafael Saludos para Ángel Sánchez De la Colonia Morelos Ay 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 amor si supieras tú Como Supieras cómo Suis y noches Sentir Vamos a ver esta noche La música es arroz Quisiera sufrir Como quisiera 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 Y es que te quiero Que cosa Te quiero Te quiero Cachagua Quiero Ay amor Saludos para nada Mi organización González Y mi niño Daniel Desde el barrio Más cabrón Guapán 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 Con ese nombre Se va Para mi pequeño Cristian Que lo amo Mami Magos Verayta Un saludo Para los Sánchez Desde la Colonia Morelos Para Jessy Del Machanga Que la quiero Mucho Escúchalo De cosas Te quiero Te quiero Amor Hasta aquí nada más Hasta aquí nada más Continuamos hoy Con mi compadre Ángel Sonido Guarare Guarare Ibernético Raconero de corazón Guarare El señor Peter Delis Este fue que nos dice Por Dios Por Dios que no Esta noche Para la Leanch Y el Kevin Todos Dos años Con la Raracona Por Dios que no Saludos para los infernales De San Baltasar De San Baltasar Campeche Puebla Un saludo Para la Chata Noemí Como dice Para que hoy Regrese llorando Voy a para mi compadre Mi compadre Gilotes Que milagro Que me está riendo Toda la gente De la ciudad De las estrellas Mi compadre Gilberto Saludos para mi hija Y mi comadre Toda la familia Compadre Abrazos Saludos Miren especiales Toda la familia Hernández Estroche Pequeña PC Saludos Para mi chiquito Pachangas De Jesse Guarare Si Chema por Dios Que no Esta noche Para el Chepo Valorarlas Y su amor Que se fue hasta Haití Si señor Y corregir Tu comportamiento Como dice Guarare Si señor Mi compadre Millo La gente de la ciudad Las estrellas En estación Cartagena Gózala compadre No está lloviendo Ni está temblando Somos los exorcistas Que nos estamos reportando Con sonido Guarare Guarare Desde Bosques De San Sebastián Del Chombi Esta noche Guarare Por Dios que no Ya no vuelvo contigo Ya no vuelvo contigo Ya no vuelvo contigo Así me estoy muriendo Saludos para el Chango De la Azteca Guarare Ya no vuelvo contigo Ya no Saludos para mi esposa Mari Y mi pequeño Mateo Ya no vuelvo contigo Ya no Ya no vuelvo contigo Ya no Un saludo para el Pato De Chimalhuacán Guarare Por Dios que no Contigo no vuelvo No vuelvo no Ya no Saludos para la Conga De la Azteca Esta noche Guarare Ya no Por Dios que no Contigo no vuelvo No vuelvo no Ya no Ya no Para el Regio Nero México Esta noche Por Dios que no Bien sabroso dice Guarare Se llama por Dios que no Para la que se fue a Taipí Guarare El Cholulo y Somora Cobra Que se anda robando las bocinas del Pachanguero Guarare Es una semana supercora Ya no Se está chingando las bocinas del Pachanguero Guarare Ya no Ya no Por Dios que no Lo dice el Cholulo Muchos quieren un corona Porque eres el mejor de la zona Claro sonido Guarare El señor del chabón Pero Guarare de la 92 Esta noche Guarare Bien Saludos a mi pequeño José Antonio desde Laredo, Tremas Ándale Guarare La alquiladora Salsamorita Guarare Vamos a toda la raza loca Saludos a mis dos amores Y el pequeño Caer Hasta San Juanito Esa chispa Esta noche creo que si Sonidos cibernéticos Seguimos con ustedes Hoy En Larra con la Puebla Bueno Bueno Que si continuamos hoy En esta bonita ocasión Queremos Saludar a la gente Que nos Sintoniza desde Atlixbo Y Zúcar De Matamoros Hasta donde llegan Señales Hoy en esta Bonita noche Vamos a continuar Hoy con la música Sobrosa Pequeño Fondo El ritmo El ritmo y el sabor Hoy en esta noche Estamos en frecuencia Buenas noches Saludos para Sinti Saludos para Saludos para el Cagomo de Monterrey Claro que si Hoy El famoso Cagomo de Monterrey Vamos a continuar Con la música Sabrosa Hoy con la música Solidera Hoy presentándonos Dos primeros veces En Larra con la Puebla Claro que si Vamos a iniciar Con la música Sabrosa Para bailar Para la gente Terraconera Hoy en esta noche Nos sintonizan en vivo Buenas noches Vamos a bailar Una rica salsa Se llama Impulsos El suave Salud para los rosas De la merced No me amas Me cagomo Esa noche Oye como dicen Llegó la salsa Y la rancona Que vale un corazón Que te ha dado todo Esa noche la presencia De sonido Sangrando en su interior Se llama Se llama Impulsos Impulsos Que te llevan Impulsos Esa noche Los enamorados Salud para Gelo Kiki Está enojada Kiki se enoja Chiquita También a mi Me cagó la salsa Para mi compadre Para mi compadre Micio de la romero La creciera La creciera esta noche Para el peinoncito La cruzada de la muerte Para el peinoncito La cruzada de la muerte Para el silencio Vamos a bailar Si señor Sonido para el sempro Verde Estiria Financias ¿Quién será? ¿Ah? Para sonidos Mizarca Y ciudades Aguartoy Y ciudades Y ciudades Para sonidos Descarga Caribeña Y el matón De los sonidos En México Para el peinoncito Los oros Norte Esta noche Les guardaré rencor Quizás También a mi Me lleven ¿Quién será? La música sabrosa Llevan a otra Racon a Pobla Sabe El día Que lo acepte Los raconeros De corazón La gente Es el ser esta noche Pienses Que les guardaré Rencor Quizás En el cielo Hay estrellas En ella Hay mujeres bellas Ella es Jessy Tú eres una de ellas Para Jessy ¿Vamos? ¡Vamos! Y con impulso Chaney ¡Sí señor! Con impulso Para los Simpsons De Santa Cruz Satisfar Con Luca Y con sonido Cibernético Gracias Esta noche Impulso Salsita de la buena Hoy Ya sea lo mejor Para los amigos Para los amigos De Atizapá Para mi amigo El Caníbal de la Cruz Hoy Tezcoco Presente Buena Chono Miranito Hasta Tolujita La Vega Los amigos Saludos de Tezcoco Saludos a Tezcoco Esta noche Esta noche La Raccona Cibernético Para la noche Solamente impulsos Por eso no digas nada Siga tu rumbo No digas nada No digas nada No digas nada No digas nada Agoniza El Emerito Se va Música Frantillana Llamada Salsa Impulso Los amigos De Tezcoco Para el Hue Hue San Sebas Esa noche Para el Hue Hue El día Que lo aceptes Por eso no digas nada ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Un Cholo? ¿Un Cholulo? ¿Un Cholulo? ¿Un Cholulo? Para ver Quizás También a mí Me lleve ¿Un Cholulo? ¿Un Cholulo? Mi Mejor Amigo Chinito De su Güera Ahora la Güera ¿Ahora Luis Alvarito se va? Ah para mi culo El Cholulo Ahora sí Ha especificado Claro que sí Esto a mí se me antojó Continuamos con mi compadre Hoy Sonido Guarare Por mi compadre David Eso no, lo que sí Seguimos, seguimos con ustedes Esta noche gracias por acompañarnos Gracias por estarnos sintonizando Hoy en Larracona Puebla La presencia de sonido cibernético Y sonido guararí Y esta noche para ustedes en vivo Vamos a mandar un saludo correo para el barrio de Las Canchas San Miguel de Otongo Esta noche el saludo es esencial Para el mejor amigo chinito de su güera André, en esta noche continuamos con ustedes Hoy La música del señor Bruco En sus testos el tema nos dice el glorioso Unos sabrosos dice Soy raconero de corazón Guararí Guararí No está lloviendo Está tronando Es el sonido de mis amores Hoy con sonido A la gente del chorrillo Guararí Un saludo para Robert Sánchez Roberto Sánchez Desde Pachuca Ándale Guararí Saludos a mi esposo Aldair Guarnero Saludos a mi esposo Saludos a mi esposo Saludos a mi esposo La mujer sonda Ya presente Hoy tú eres la esposa Guararí Oye Guararí Saludos a mi esposo La loca Siempre con el Guararí Gracias Guararí Sí señor Guararí Saludos para todos El barrio 83 Puro loco Para el topo Está bien clavado Ahí en cabina Sí Pero todo se acabó Pero todo terminó Así 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 Ándale Puedes a la bebida en el topo Y sonido capricho De esta noche Allí en cabina Guararí Saludos a mi esposo Saludos a mi esposo Quiero que yo le diría Vamos a mandar un saludo Correa para Nelson Los picharros desde Mérida Yucayá Ándale Guararí La salsa sabrosa Nos dice Guararí Un saludo A Ángel Chánchez En el barrio de la Azteca Y que ya se duerma Nomás que acabemos de tocar Guararí Y en el sabroso dice Guararí Estamos para mí con el Choló Y el Cobra Dile que soy al aire Contése Guararí Para David Rivas Saludos a César Para mi comadre Ché Y el pequeño ruedo Guararí En el cielo manza de Dios En el infierno de Satanás Y aquí en la tierra La familia de Sánchez Nada más Guararí Saludos para toda la bandota Presente La historia mía La llevan De conmigo La familia de Sánchez Imagina Chucho Cuige De Calera Guararí Un saludo para toda la raza de Houston Guararí Por si no se escuchó Guararí Esos no se partícula el Choló Y el Cobra Guararí Guararí Es el cabrón El Choló Guararí Guararí Es tan fácil de olvidar Es tan fácil de olvidar La Morena de Fuego Esa noche Guararí Guararí Bien sabrosa la zancha Hoy Vaya saludos Sobre para Lupita Esa mujer es otra Guararí Guararí Saludos a toda la banda de La Rebo Guararí 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 Esa noche Organización Corvos Vaya Zápara El Obraje El famoso Roll Y el Pícoro Sonido cibernético Queda con ustedes Mi compadre David Claro que sí Gracias compadre Hoy ya estamos Y damos cuenta Quien hace el micrófono Y vamos a continuar Hoy en esta Bonita noche Esperamos que les estén Pasando a todas Margaritas Hoy con la música Que les estamos presentando En esta Súper, súper ocasión Continuamos Agárrate de la brocha Tronco loco Que te coge severa Buenas noches Gente raconera Todo mundo bienvenido Y los amigos de Nueva Jersey Claro que sí Sintonizando la racona Claro que sí Vamos a continuar con la música Para bailar en esta Super ocasión Continuamos hoy En esta noche Bueno claro que sí Vamos a continuar hoy Ya tenemos listo Preparado el siguiente Númerito Hoy en esta ocasión Bueno pues vamos adelante Vámonos adelante Con el número que ya tenemos Preparado hoy En esta noche Continuamos Vamos a bailar Agárrate de la brocha Tronco loco Hablo de la música Colombiana Todo mundo goza Saludos desde Puebla Saludos a Zacatando Sonio Puebla Buenas noches Buenas noches Saludos para la tía Vicky desde Azteca La Azteca Oye organización Borbos Tiene sabor Sabroso Que sabrosa Que la taranga Saludos para la sonido Con Miguel Muy bonita Es también la samba Para los amigos En los teléfonos Ahí están la parte De abajo de la pantalla Pero el ritmo Para Daniel López De Viveros Esta noche Saludos a Zacatán Al compañero Para Daniel López Es el ritmo De mi cosa Viva Dios Música Singular Saludos a Zacatán Y Pelos Oye como dice Oye la y verás Esta noche La presencia Saluda Sabroso Vamos a bailar rico Suave, suave, suave Si señor Esta noche Que sabrosa Que la taranga Son en esos cueros La fallanga Que rica es A DJ Truco Mix Departes con el mundo Siempre con su hermético Gracias Saludos a la pantalla A mi hija del preso El pequeño Mateo Peluzo Peluzos Con el sonido No tiene comparación Porque la cumbia Se va a caer A mi hija del compadre Hoy Largo de la rompera Vergas Hoy con sonido Siguenético Gracias Singular Porque cualquiera La Alicante Que no va a caer ¿Quién es? Yo no tengo Suave, suave, suave Al sonido con sabor Hermanos Pequeño Verdugo Al pequeño Verdugo Los amigos de la Romero Vargas Esa noche Ahí están los teléfonos en pantalla Esa noche en Aracona Hola Hola Con el sonido con sabor En manos ahora El pequeño Verdugo Al que no me sigue lo pasamos Perdidos en la pantalla Saludos para De Xabel Espero que sí A mi hermano El canibán Sí señor El mozame Sabroso Vaya vay Vaya vay Buen pa' 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 Hasta aquí nada más Hoy continuamos Con el ritmo Ya se vuelve De mi compadre Qué placer Claro que sí Trabajar de nuevo Hoy con mi compadre Ángel Sonido Buen pa' Buen pa' Vamos con buenas manos Regresamos 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 Bueno Lo que sí De verdad que es un placer Un gusto estar hoy Con mi compadre David Después de hace Bastante tiempo Que no se le ponen Creo que desde Hace ya 9 años 10 años No nos vemos Verdad de Dios Bueno Si nos hemos visto No nos hemos cambiado Vamos a continuar con ustedes esta noche La ira La ira La ira La ira El tema del boludo para gozar esta noche Soy raconero de corazón Guadaré Guadaré Saludos para el sonido del fútbol latino Otro sonido cibernético A la ira Saludos para el chabé Para mi hermano El caníbal Esa noche Oye Oye No se ven los números Para los chicos salen Si quieren contratar a mi compadre cibernético Esa noche De Ayuca De lado a lado Todos los hijos malos de la gran familia mexicana Acaban de llegar Y sonido Guadaré Venimos apoyando el sonido cibernético Yo ya lo quiero Un saludo para el saludo de la noche Desde Caracoles Un poco quiero saber de pijamas en mi casa Para el sonido con sabor Toma el dinero Un saludo para el Lucas Hasta ver a tu Dinero Un saludo será Si no te largas de la misterio Te juro te rompo el trasero En serio te digo Me has estado engañando con el jardinero Con el charro y su amor Con el tronero Los otros más Y yo como un boludo Un saludo de la gente De la cocina Preparándome algo rico de acceder Preparándome algo rico de acceder Preparándome algo rico de acceder Preparándome algo rico de almorzar Preparándome algo rico de acceder 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 Un día sabrosa Se llama Mírame Mírame mujer ¿Cómo se llama? Saludos para las Barbies esta noche Para los chicos Chucho Para Hugo Y somos Robert ¡Gózalo! Para los abandonados Saludos para los chumamas de Jalapa Vengo de tamones Se revienten los tamores Saludos para Hugo Y somos Robert Esta noche Mira mi amor Vamos a ver Vamos a ver La Racona Puebla ¡Vámonos! Estaba tan seguro De nuestra relación Que nunca imaginé Que me ibas a tener Para saludos trigo verde Que mañana va a tocar en San Lorenzo ¿Saludos o qué? Solo que teníamos Esta noche Nunca me esperé Que me ibas a traicionar ¿Cómo se llama? Hoy Mírame En los hombres Estoy aquí Ahogado En mi soledad En mi soledad En mi soledad David Y me guía En mi soledad En mi soledad Recuerda Para mi amor Margarita Que la amo ¡La amo! Para sonidos guané No pido coca No pido mota Solo un saludo Para toda mi flota Organización sin nombre Organización Uvas Cantaño siempre con sonido guaraní Vamos a ver los abrazos Estos números nos dices Mírame Hagan este numerito Se va Se va Hasta aquí nada más Bueno señores y señores Hasta aquí nada más Esto ha sido todo hoy Nos dejamos en buenas manos Hoy sonido guaraní Bueno pues vamos chicos Vamos ya a cerrar Ese programa por parte El señor del Chaporan Club El sonido guaraní Vámonos en el último tema De la noche Con tantísimo gusto Queremos compreendernos En esta gran ocasión Vamos a mandar un saludo Para encarnar la conga Esta noche con tantísimo gusto Para la cachahuao El saludo muy en excepción Para producciones Maga El saludo cordial Esta noche Nos vamos señores Hoy Hemos solicitado Esta noche El tema nos dice Reocente Esta noche Nos vamos Soy raconero de corazón Guararé Saludo cordial El saludo de corazón Y su noche Próximo viernes Segundo de las diez Aquí los sinceranos Dragón de Cés San Francisco Trótico y Guadal Este pantón Y su esposa Cari La pequeña Adriana Esta noche Matis Saludos Guararé Guararé Oye los abrazos Guararé Muy desesperada Preguntando Gracias por la rolita Guararé Guararé Que fue remuncente Capturado Guararé Así nos vamos señores Gracias Gracias por sintonizarnos El charril El charril Y su amor Erika Y su pequeño Joshua Hasta Clavijer Guararé Alú para Isidro Gutiérrez De su esposa Oiga señor Guararé Gracias a la gente Que nos intonizó A la gente Que nos acompañó Gracias a mis compadres Y mi hermano Quiero mirar Besar Próximo viernes Segundo de las diez Aquí los esperamos En la hora De los invitados Del Guararé Y andamos Buscando bien Que se queden con nosotros Para Bendito Que yo he marchado Guararé Y no me dejamos Guararé Vienes a voto Adiós para mi compadre Millo Gracias compadre Gracias Noche o viernes Aquí te esperamos Mis ahijados Mira con el cien San Panchito Caparro Cabecera Y el Pollo ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Esta noche Los miserables Ya están presentes Mañana En Tetelita Sonido gas Gasper Ay Marrino Guararé Siempre con el tránsito El mejor sonido Guararé Gracias Pejado Toquí El sorte Gracias Comadres Que venga Guararé Gracias Para los landeros Un saludo especial Saludos cordiales Para el sonido Grupán Guararé Saludos para los de la cabina Que tengan un chocito Gracias Gracias Amiga Tati Gracias señores Próximo viernes Segundo de las 10 Aquí los esperamos Guararé Suena 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 Guararé Para mi compita Chavo Su culo Está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras sedes Pagaré mis culpas A la gente Sonido Colombia Esta noche Guararé Y nunca Dejares Guararé 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 Este matillo En su salda Se oye Guararé Este matillo En su salda Se oye Guararé Ya se va Ya se va El saludo cordial Para el litro Desde Toluquita La Bella Bueno Señores Gracias Muy buenas noches Que mi Dios Padre Me los bendiga Y Dios Nos lo permite Próximo viernes En punto de las 10 Aquí los esperamos Mi compadre David Se despide De ustedes Mi compadre Despídete De tu público Bueno pues Gracias A la gente Que nos aguantó Un ratito Transmisiones En vivo Claro que si La Racona Gracias por habernos Invitar hoy A la gente Que elabora aquí La Racona A mi compadre Ángel Que también Claro que si Fue posible Por él Hoy en esta noche Y gracias A la gente Raconera A la gente Que gusta de la buena Música Para bailar Muchas gracias Esto ha sido todo Y gracias por habernos Invitado Compadre Ángel Gente de La Racona Claro que si Gracias por habernos Invitado hoy en esta noche Y hasta la próxima Y gracias Gracias señores Próximo viernes En punto de las 10 Aquí los esperamos Soy Raconero de corazón Guararé